Acabamos de superar los 2000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, de parte de todos nosotros aquí en ESPARA TODOS, muchas gracias. En esta audiencia hay por lo menos 22 nacionalidades distintas, pero también hay muchas personas que hablan inglés, que son americanos y que tienen interés en aprender español. Hoy día me encontré aquí con un grupo, Chris, ¿cómo está? Usted es americano, pero es profesor de inglés, de español. Sí, yo soy profesor de español en Fort Myers. Bueno, aquí hay un grupo de personas que están aprendiendo español. ¿Por qué tienen interés en hablar español? Porque tenemos muchas personas hispanas que viven en Fort Myers ahora y tenemos más personas y las personas que están interesadas van a viajar a países que hablan español y también van a trabajar y tienen que hablar, aprender español. Déjeme hablar con Dori. Tienes solamente nueve clases, Dori. You have only nine lessons, Dori, ¿verdad? Nine lessons. Solamente nueve. What you have learned in nine lessons. ¿Qué ha aprendido usted en nueve lecciones? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ok. Good, good. Ya estamos bastante bien. ¿Qué más? I learned. Mueve la colita. Ya aprendió a mueve la colita, bien. Muchas gracias. Es bien curioso. Demos un aplauso a ese grupo que viene especialmente al programa para practicar el español. Por favor, Sita Rachel, hágalo bien que hoy día vino su papá al programa. El buen cuidado de las mascotas empieza con las visitas regulares al veterinario y una dieta rica en los nutrientes esenciales para una salud óptima. Así es, una dieta equilibrada ayuda a prevenir muchos de los problemas de salud comunes en los perros. Pedigree es la única comida para perros que cuenta con el respaldo de la nutrición científica Waltham, la autoridad mundial en la alimentación y cuidado de las mascotas. Así es, don Francisco. La doctora Miriam Méndez nos acompaña para ofrecernos sus buenos consejos de siempre. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué consejos tenemos para nuestros amigos hoy? Hoy vamos a hablar de la pirámide de nutrición canina de Waltham que aparece en las etiquetas de Pedigree. Muy bien. Esta pirámide tiene cinco niveles. El primero es la proteína, le siguen los carbohidratos, los ácidos grasos esenciales, los minerales y las vitaminas. La combinación correcta de todos estos elementos hacen de Pedigree una dieta sana y nutritiva. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Recuerde, para su perro, Pedigree. Vamos a continuar con don Francisco y este segmento aquí en Sábado Gigante. Y de la clase de ingreso vamos a ir a la clase de fútbol. Gracias, señorita. Este libro, cuyo título es Gol, su autor es un periodista deportivo que en el último tiempo, precisamente gracias a la palabra gol, ha alcanzado gran popularidad en los Estados Unidos. Hoy está aquí con nosotros don Andrés Cantor, para quien pido un gran aplauso. Vamos a contar un poco, un poquitito de la historia. Como buen argentino Andrés Cantor nació con el fútbol en la sangre, una pasión que canalizó a través del periodismo deportivo. Su camino a la fama comenzaría a pavimentarse en la década de los 80, cuando se convirtió en el relator de los partidos de fútbol transmitidos por la cadena Univision. Pero no fue sino hasta el campeonato mundial de fútbol realizado en Estados Unidos en 1994, que Andrés Cantor se transformó en una verdadera celebridad. La razón es su inconfundible grito de gol. Este apasionado grito llamó la atención de la prensa estadounidense, la cual le dedicó elogiosos comentarios. Así se iba convirtiendo en el relator de fútbol más cotizado de este país. También fue invitado a famosos programas de la televisión norteamericana, como Reeves and Kathy Lee y el show de David Letterman. Hoy su popularidad sigue más vigente que nunca. Durante 1996 ha sido uno de los grandes atractivos de las transmisiones de los partidos de la Liga de Fútbol Norteamericana, MLS, que en su primer año de existencia ha demostrado que esta vez el fútbol sí ha llegado y es para quedarse. Algo que también se le debe agradecer en parte a este hombre llamado Andrés Cantor. Y aquí tenemos a Andrés Cantor con este libro, La historia del deporte más hermoso del mundo. ¿Qué es lo que escribes en este libro gol? Básicamente, don Francisco, la historia de los mundiales de 1930 hasta 1994, trazando una cronología de todo lo que ha sucedido en la historia de este deporte, que sin duda es el más hermoso y que tiene riquísimas anécdotas para contar. Claro, en primer lugar debo decir que más del 70% de los hispanos que viven en los Estados Unidos tienen como raíz su principal deporte, el fútbol. Hay otro porcentaje de personas que tienen como raíz el deporte del fútbol americano y del béisbol. En nuestros países de América Latina, Centroamérica y también México, el fútbol es el deporte número uno. Aquí cuentas un poco de las anécdotas de los diferentes mundiales. Pero ¿cómo nace? Porque tú estás contando aquí anécdotas desde el año 30. Tú no naciste el año 30. ¿Cómo nace en ti el gusto por el fútbol? Bueno, uno desde chiquito siempre lleva el fútbol en la sangre. En nuestros países es prácticamente una religión. Yo jugué de chiquito toda mi vida. Siempre me gustó el fútbol, fui un apasionado, leía todo lo que se escribía, veía todas las películas, iba a los cines a ver aquellos documentales de fútbol. Y bueno, este libro plasma todas aquellas vivencias después de muchísimo tiempo de investigación de leer un poco cómo se fue gestando y cómo fue progresando este deporte para convertirse en lo que es hoy un deporte, un mega negocio, el deporte más hermoso del mundo. ¿Tú jugaste fútbol? Intenté jugarlo, lo juego recreativamente. Fui a probarme un equipo argentino en las divisiones inferiores cuando tenía 13 años. Duré 7 minutos en la cancha y me mandaron para afuera. No tenías condiciones, pero si el gusto... No, no sé si no tenía condiciones. ¿No? ¿Y por qué te mandaron para afuera? Porque hay que ser muy bueno. Condiciones uno tiene. Uno se las rebusca. Uno se las rebusca. Oye, cuéntame una cosa. ¿Tú crees ahora que el fútbol vino para quedarse realmente en Estados Unidos? Este nuevo intento ha dado resultado porque para nosotros que vivimos con el fútbol no podemos entender cómo este deporte que tiene características totalmente distintas a los otros deportes que tienen tanta popularidad no haya podido echar a Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo creo que se están haciendo las cosas de a poco. Creo que todavía hay muchas cosas por mejorar. Creo que el techo está muy alto todavía en esta liga profesional que es inédita, que se ha juntado así desde un día para el otro y de repente tiene 10 equipos jugando a un nivel profesional y competitivo en los Estados Unidos. Y creo que en la medida que se vayan corrigiendo errores, que vayan aprendiendo de los errores que cometieron en la vieja liga, el fútbol sin duda va a crecer. Y invita realmente, lo que está pasando en este momento, invita a soñar con algo mejor. Yo quisiera saber, lo tenemos preparado, pero quiero que tú me lo cuentes, ¿no? ¿Cuáles son los dos goles que tú nunca pudiste relatar? Porque en ese tiempo no eras relator, pero que hubieras soñado con relatar. Porque te tenemos aquí el tape para que tú lo relates aquí y le vayas mostrando al público cómo lo hace. Sin dudas, las dos definiciones en las finales para Argentina, en el 78 y 86, el gol de Kempes contra Holanda, el gol más hermoso que jamás se anotó en una Copa del Mundo, el de Diego Maradona el segundo contra Inglaterra. Esos son seguramente los dos relatos que me hubieran gustado relatar en vivo. A ver, hagámoslo ahora aquí. Arranca Kempes, viene un rebote, le va a pegar Kempes, viene viene, le pega el gol. ¡Gol! 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 ¡Argentina, Argentina 2! Holanda 1, Argentina muy cerca de ganar la Copa del Mundo. ¿Y uno queda afónico al final? No, porque uno va dosificando un poco las energías. ¡Ahí veamos el deparador, el deparador, ese que te gusta a ti! ¡Este seguramente! ¡Arranca Diego en la mitad de la cancha! ¡Aquí viene Diego, dejó un hombre en el camino! ¡Pasa a Sandwick! ¡Marca Reed! ¡Viene Diego y viene, viene, viene! ¡Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Gol!